Bienvenidos a Intenta No Reírte Parte 3 Os he pedido que me mandéis vídeos Ostras, mi voz en serio está así, guau Como se nota que salió de fiesta, ¿no? Bueno, os he pedido que me mandéis vídeos saciosos por Instagram Y esta vez, solo con sonreír, he perdido Pero esta vez va a ser diferente, no solo voy a reaccionar a vuestros vídeos Sino también voy a reaccionar a un vídeo de Youtube De recopilación de vídeos raciosos Y quien me haga reír o sonreír más Gana, empecemos Vamos a entrevistar a mi hermanita de 5 años Señorita Luz Esther, ¿qué tú piensas Sobre el calentamiento global? La gente tiene que dejar de tirar basura en la calle Porque si no, se va a acabar el mundo Y no voy a poder ver a Peppa Que tran Claro, por eso es importante Cuidar al medioambiente Porque si no, la niña no va a poder ver a Peppa ¿Te parece normal? De verdad, yo también quiero ver a Peppa Soy Dora Y este es el... ¿Tú quién coño eres? Soy el Minion con botas Soy Dora y este es el Minion con botas Gritad conmigo El map, el map, el map, el map Ahí está Gracias por vuestra... ¡Qué herramienta! Pobre Minion, le están dando por todos lados ¿Cómo? Usaremos este palo para conseguir el... ¡No, no! Subo, más para la izquierda Esto no cuenta como sonrisas Esto no cuenta como cara de estreñito ¡Dora, dora, dora, dora! ¡La exploradora! Igualita que la dora de mis tiempos Igualita Oye, viéndote bien Tu cabello es súper bonito, ¿no? ¿En serio? A mí no me gusta Y sobre todo porque huele a mierda, mire Huele como a pedo de gallina En serio, venga, huélalo, huélalo No hay si supiera que estoy repleta de piojos Y son gigantes los hijos de... Es que no vale porque Juanda ya sabes cómo soy Yo te dejo concentrado ahí para que coman Me gusta tu peinado Sí, pues es que me toca hacerme este capulcito Porque soy refrentona, vea Mi mamá plancha las camisas de mi hermano acá No me he reído Con un vídeo de Juanda Eso es un milagro para Iker Es que también este ya lo había visto muchas veces Entonces, bueno Eres una hija de tu puta madre Creo que después de eso la niña, la exorcista No te va a volver a molestar, no te preocupes ¿Qué tan distraída eres o distraída? Pues igual que la niña ¿Por qué podría ser perfectamente yo? ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Por qué solo... Y sigue andando, sigue andando Agüeyos Bien, vamos a continuar con más Se cae, se mata Y él como, bueno Continuamos con más Llegas al hospital O sea, se acaba de matar Delante de ti Agüeyos Bien, vamos a continuar con más Bueno, vale, venga Tenéis un punto Un punto Espíritu, mami, mimi, monco Eso no me lo esperaba Pero ahora tengo hambre Así que voy a poner una Yo también me uno Por las mujeres de Irán Por la libertad de ella Yo también me corto el pelo Ay, que se me ha roto la... La tijera Madre Una cosa que no es mía Pero bueno, sin más Ah Una cosa que no es mía Pero bueno, sin más ¿Cómo que pero bueno, sin más? A ella no la invito a mi casa, eh No puedo sonreír No, que tú no lo haces bien No cante yo primero Que malo Ahora Gemma ¿Cuándo reloj? No, cuando reloj Las calaveras comen arroz, ¿vale? Las calaveras Tú no canta Venga No canta, yo canto No, no, no No, no, no No, no, no No, no ¿Qué acabo de ver? ¿Qué acabo de ver? Yo nunca he llegado a pelearme Tanto con mis hermanas Que ha llegado hasta ese punto ¿Es tanta pelea que pasa amor? O bueno, no sé Siguiente vídeo, ¿no? Wait for it Wait for it Vale, esperamos a que pase a ver Oh ¿Qué o qué? No puedo No puedo Estos Estos son los vídeos buenos Estos son los vídeos Cuando es algo como súper inesperado Porque, bueno, la primera vez te la esperas Pero la segunda Ha sido lo mejor Muy bueno Tenéis dos puntos, ¿no? Dos o tres, ya no me acuerdo Y creador Eso es tu trabajo Ya jóvenes, ¿cómo de empezar la clase? Profe, la vía tarea ¿Qué? Ah, y otro de Juanda Porque sabéis Muy bueno, esta vez se comunica con Angélica Robayun que le puedo colaborar Que por fin me contesta una vaga de estas No tengo internet, señorita ¿Para qué estoy pagando? ¿Para que ustedes me roben? No Ok, señorita Lo que vamos a intentar Es que va a desconectar el móvil Lo va a enrollar entre sí Lo deja parado Abre sus piernitas Y se lo mete por el culo ¡Achí vuestro se hijo de puta! Ay, si me funcionó Después de hacer eso Mil gracias Buenísimo Le voy a dejar una encuesta de satisfacción De un montón de uno Es lo peor De uno es lo peor Es buenísimo, de verdad 3 de 10 Creo que voy a prohibir los vídeos de Juanda Porque ya sabemos que los vídeos de Juanda me hacen reír ¿Va, Dejin? ¡Oba! ¡Oba! ¡No puede! ¡Pero déjame poner caso, mami! ¡Pocota! ¿Pero con...? ¿Pero con qué les peas? ¡Dios! ¡No se supone que hay que hacer ese trend con botellas vacías! ¡Gato! ¡Nata, por favor! ¡Te lo pillo! ¡Nata! ¡Ay, que vienen dos ahora! ¡Aquí está sucio, sucio! ¡Ay, que vienen dos! ¡Pero qué hace! ¡Que vienen también por arriba! ¡Que me mete la cabeza hasta dentro! ¡Estoy caído! ¡Estoy caído! ¡Joder, que me lleno de la puta baba del cabello! ¡Jole! ¡Que son negros! ¡Ay, la señora, pobrecita! ¡Lo está pasando fatal! ¡Aaah! ¡Toma, gorda! ¡Gorda, le llama! ¡Gorda, le llama! ¡Gorda, vete una puta vez! ¡Fuera, gorda! ¡Qué bueno! ¡Muy, muy, muy buen vídeo! ¡Gorda, le llama! ¡Gorda, vete una puta vez! ¡Buenísima! ¡Niquita en la muela del juicio! ¡Literalmente yo! ¡Yecto un poco de anestesia y no puedo mover la cara! ¡Lo peor es que me duele cuando pego agua! ¡He quedado ya rito! ¡No eres con multa! ¡No puedo! Se está riendo, pero literalmente su cara no reacciona. Como si me estuviese riendo así. ¡Caradiosa! Se ha ido directo a dormir, ¿eh? Después de eso, el susto de mi vida. ¡Qué chingán! ¡Dani, no hagas eso! ¡No hagas eso! ¡Pareces tu papá! ¿En serio se parecía? ¡Oh, my God! Siguiente vídeo. Emma, ¿tú tienes novio? Emma. Yo tengo un novio que se llama Ángel en mi cole. ¿Pero si tienes como un año? ¿Por qué sí? ¡Ah! ¡Iuuu! ¿Qué haces? Bueno, como si yo nunca lo hubiese hecho en mi vida, ¿no? También te digo. Todos hemos tenido dos años. Es que encima lo dicen mientras está diciéndolo el novio. O sea, es como... Sí... Mira mi espagueti aquí. Bueno, esos han sido los vídeos que me habéis mandado. Y ahora toca los vídeos de YouTube. A ver quién gana. ¡Cuidado, eh! No voy a estar subiendo vídeos porque... O fui a la playa... Estoy en la playa... Mentira, gente. Cuidado, estoy en la playa. Yo estoy en los bolsones de arena. Soy re pobre. ¡Ah! 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 Bueno, va 1 a 4, 1 a 3. No sé, ¿y qué editor tú sabes? Pero este tiene un punto ya. ¡Ay! ¡Me muero! ¿Sabías que el agua monja y el fuego quema? ¿Y sabías que si yo voy acá y agarro este mouse y lo dejo ahí en el piso, no va a volver donde estaba? ¡La co... ¿Son torturitas? ¡Otra cosa! ¿Cómo? ¿Cómo ha cambiado de canal así? O sea que cuando no me funcione el mando lo que voy a tener que hacer es pegarla a la tele? Vale, gracias. qué gu o con la potencia. Que gracias. ¿Qué? çocuğ, ¿eh? Coko, no mires.. ¿Dónde? Y bueno, pues ese ha sido el vídeo de YouTube Mucho peor de lo que me esperaba La verdad es que es difícil encontrar vídeos de YouTube que me hagan reír Como recopilaciones de vídeos cortos que me hagan reír ¿Os pasa? Soy el único que tiene el humor en los sueltos Entonces, bueno, en esta ronda habéis ganado como 3 o 4 a 1 No 3 o 4 porque no tengo ni idea Eso lo sabe Iker Editor Si os habéis reído, comentad qué parte os ha hecho reír Porque quiero saber qué vídeos os hacen gracia O si sois como yo, que no os reís con casi ninguno Así no me siento solo Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo Si habéis llegado hasta esta parte, comentad este emoji de aquí Y los hizo por esta voz, la verdad No sé qué me pasa Se me pasa por salir de fiesta, de verdad Y bueno, pues si no lo sabéis, también tengo otros dos canales Que son IkerunzuShorts y IkerunzuPodcast Y bueno, este es mi Instagram Por si queréis seguirme por ahí Y mandarme vídeos graciosos para participar en futuros vídeos Y bueno, os veo en el próximo vídeo Bye, bye